Hola que tal gente chicos y chicas Hoy estamos en un nuevo juego mas Y en un nuevo video Este juego tra... Voy a hacer un reto Si logro pasar los 4 ganando Soy pro Pero si no pues hare Otra vez lo que es unas preguntas en face Y pues bueno De mi vida Me tienen que ustedes que responder Que quieren Y yo os digo las preguntas De mi vida o lo que puedo hacer De porque Como el anterior Casi parecido Pero a esta vez sin tonterías Así que bueno Vamos a empezar a jugar Glow Hockey En AC Vamos a jugar los 4 Y les digo Este juego me da mal Este juego no me da lag Primer gol Segundo gol Esperen Lo siento Es que es mucho volumen Wey esperate Andale por puto No se pero Si es poquito lag Pero no tanto Para donde Para aca Les digo Que en este juego Uy chaval Diablos En este juego Bueno Soy un poquito pro Les digo Porque a mi antes Me gustaba mucho este juego Antes Antes Y pues dejé de jugarlo Y era un pro Bueno Ganamos Ahora Lo que haremos Será ir Otra vez aquí A medium Medium Ah no pude No Que pedo Así 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 Estoy concentrado Porque este juego Me esta molestando A ver Y pues bueno No se que hacer Estoy ahorrando Para un celular Xperia Que pues La verdad es No se Pero ya trae como si Estuviera En ti A ver A ver A ver A ver Este juego Ya me estan Pensando a molestar Os digo Maldita bola verde Estúpida Estúpido Vamos Yo se que puedo ganar Dos goles No me hace nada Neta Como hice eso Pues bueno Me estan Me cago en todo Me estan diciendo Si me he peleado Con Brian No Lo que pasa es que Salió de Me cago en todo Tío Salió de viaje Y pues Uy No Uy Ah que estúpido Tío Por que me salgo A ver No quiero buscar Nada en google Jockey Por favor Perdonen por eso En serio Vamos a ver Vamos por uno Ganando Os digo Voy dos ganadas Y hasta que pasen Las Me cago en tu Madre de eso Por zorra Y ahorita Nada mas falta Que este video No se guarde Si se guarda Pues lo siento Ah ganamos Bueno Ahora Siguiente Heart Hasta su nombre Lo suena extraño Pero bueno Vamos 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 Yo se que puedo Yo se que puedo Por la vida de mis subs Subs Que solo me falta Uno Y alcanzo el saldo Si la rebaso No pude hacer nada A ver Vamos a ver Os digo Como mi dedote Esta muy grande No alcanzo a ver La bolita Y pues bueno Si quieren mas juegos Como este Decidme Ya jugaré Con alguien No me quiero poner Uff Mira tío Me voy a cagar En todo Tío Presiono La misma bola Tío Métete Una bola Tío A ver Me voy a cagar Todo Perdonen En serio Perdonen En serio Perdonen Perdónenme Tío Me cago En todo A ver Se Crasheo Creo A ver Vamos a entrar Un player Heart Uff Y vamos uno Así que no se preocupen Ahorita Arreglo el uno El uno De él Y el uno Mío O tal vez No Uff Chaval Tío No Muévete Bolita Mi bola Ya no se Ahí está Mira Tienes suerte De que mi bola No se movía Eso se fue Por culpa Mía A ver Puta Puta Voy a tirar Tiros así Ahí está Exacto Voy a tirar Tiros así Duros Uy Miren Como un tiro duro Así Uy Eso ya había Así Tío Eso ya había Entrado Y me la meto La bola Ahí en la portería Tío No me quiero salir No es mi Culpa De tener Unos dedotes Tío Me cago Me cago en todo Me va a ganar Hoy si tengo mala suerte Al jugar fútbol Pues estoy lastimado Y pues no puedo jugar Luego hice una Tío Me voy a cagar En ti Yo estoy hasta allá Y tú Llegas a mamar cola Tío A ver Tache Puta Tranquilo Ernesto Tranquilo La verdad Si estoy Cabreado Me cago en todo Yo si era un pinche Pero Ernesto ¿Y por qué? Y Os digo Aquí si pierdo Ya es por mi culpa No es por el lag Aquí os prometo El lag No me invade esta vez Tío Me voy a cagar en todo Tío Me voy a cagar en todo Yo ayer te gané Tío Si no noto un gol Soy un noob A ver Yo era un pro en esto Bueno Soy un pro Más te vale La verdad La verdad No sé Qué pasa ¿Y qué pedo? A ver Voy a poner Me cago en todo Mi celular de lado Para ver Qué tal voy así Es más difícil Tío Tío Aquí va a ser un gol No mío Ni de él Bueno Mío no Diablos No Eso fue genial Oh Pero qué genial Yo no quiero hacer esa pinche publicidad estúpida Vamos Yo sé que puedo ganarle Vamos Inicio El primer gol Vamos 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 Uf No Tío Ese ya había entrado ¿Qué pedo? Me cago en todo En serio Perdonen Pero ¿Por qué tengo unos dedotes? Sí pues bueno Creo que aquí había algo Changle Poodles Oh Ahí era uno Quiero el azulito Todo el amarillo Del América Y la bolita Está en azul La cambiamos a una roja Y listo Vamos a empezar Con hard No quiero eso ¿Qué pedo? Yo lo había tocado La bola A ver El rojo Oye Eso creo A ver Ahí está Primero Uno Uno Vamos 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 Y pues bueno Eh Hoy te voy a subir Si puedo Es un video de Minecraft Lo cual no sé Me cago en todo Ahora En vez de Presionar Lo que es la bola Para salirte de todo Presione la bola Que solo te sale Sale de una La flechita Que es de regreso A ver Pa' donde Pa' allá Uh Uh Pa' allá Tío Pero es que ya saben Mis movimientos Movimientos Es imposible ganar Si es posible Ya he ganado Otra cosa es que no sé Por donde está mi pro Puto Ay no tío Fallece Fallece Dios Deja de presionar Esa bola No No Yo la había disparado Hacia ya Me piche A ver Güey Estoy Güey Me dejas Por favor Anotar Un Gol Os Os juro que ahorita va a ir el segundo Eh El segundo Tío ¿Cómo le haces? No entiendo Tío ese piche El que lo controla es un piche hack Porque ¿Cómo puede moverse a los lados bien rápido? Así Fum 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 Eso funciona A ver No ya no A ver Carajo Oye 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 Me perdón por si me quedé callado Nathan y yo estamos planeando Algo genial Y lo que es Es que él se conecte a mi temporada XD Y a un mundo de De Un mapa que hice Bueno Eh Primero voy a hacer el que es el de Escapa de la bestia Luego ya voy a hacer lo que es Otro mapa Que acabo de hacer Y dirás Cosa más Me cago en todo Que Pues bueno En el anterior Eh Ese ya tiene Estado en mi primer canal Y os gustó tanto Me cago en todo Os gustó tanto Ese Uh A ver What the fuck Os gustó que Decidí hacer otro Si ya saben Como se llama Ponerlo en los comentarios Oh Sé tu punto débil Sé tu punto débil Sé tu punto débil El mío es el lag Pero aquí no hay lag Así que no puedo Chaval Cincos Cincos No me emociono No me emociono A ver A ver A ver Tío No te vayas de ahí What the fuck Me cago en todo Estoy tratando de quitarme A uno A uno A uno A uno A uno No 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 tío No Puede ser Tío A ver Me trato de quitar Con A ver Voy a jugar con un dedo Con cuántos dedos juegas Con uno Pero Era con el dedo gordo Mejor con el dedo gordo Tío Tío Me voy a cagar en todo Si gano tres Me conformo con tres Me cago en todo Me conformo con tres Con tres juegos ganados No con tres goles Lagasas Lagas Lagas What the fuck Tío Esto se está volviendo laggeado Ahí está Vamos 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 Yo sé que puedo Por la vida de mis youtubers Por los youtubers De mis suscriptores Lagasas Lagas Lagas Está laggeando demasiado Uh Uh Acabo de parar un gol A ver Wey No Me Anotes Gol Yo En este juego Estoy bien chingón Tío Me estoy emocionando No se mueve mi bola No bola No bola No bola Ya estaba loca Miren A ver Mi dedo está sudado Ahí está Tío Por un chingón Tío Que pedo A ver Me quedo con tres Ya si os gusta tanto En el siguiente Tío Me estoy Anotando Mi propia portería Ya en el Si os gusta tanto Este juego Jugaré en el nuevo En el Hockey Dogs Uh Uh Chaval Uh Chaval No me dejas a ganar este Por lo menos ¿Cómo puede ser? Yo ayer estaba Juego y juega Con este pinche juego Y siempre me la pelaba En este nivel Siempre perdía por uno En el otro Llora Tal vez porque es muy Tío A ver Me cago en todo Si la tío Para allá Me va a notar Si la What the fuck A huevo A huevo Vamos Vamos Tranquilo Tío Tío No Perdón por eso En serio Perdonar Genial Tío Vamos 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 Yo sé que podemos llegar Junto Victoria Vamos Yo siento que va a ser un gran día Uh A ver Si yo Vamos Sí Sí Vamos 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 No tío Maldito lagazo Tal vez ustedes no lo vieron Pero yo sí lo vi Vamos Vamos Uno A uno En la tres A uno A uno A uno A uno A uno Dios A uno No Tío Me cago en el lag Sí 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 Bueno Aquí vamos a dejar este video Mi voz Y en el siguiente episodio Voy a entrenar mucho Para pasarme el otro nivel ¿Cuál es? Insane ¿Qué significa? No sé También ponerme en los comentarios ¿Qué significa eso? Así que bueno Espero que les haya gustado Suscríbanse a mi canal Y pues bueno Aquí os dejo Con el último gol De él o de mío Va a ser mío tío Va a ser mío puto Va a ser mío puto Yo sé que puedo anotar un gol Ahí estoy Adiós Yo sé que puedo anotar un gol Yo sé que puedo anotar un gol Y yo sé que puedo anotar un gol